Este moldillo yo quiero ser muy conocido si puede ser pues a nivel mundial empujando y es un asiento pues se lo saca al molde, se cose, se lo hace y se le da el último toque. La parte más complicada de repujado es el burril, llevarlo a la mano, el pulso, pues eso es la parte más complicada. Repujando, repujando. Lo que más me gusta es coser. Un saludo. Un saludo. Gracias.